Esta Semana Santa te vas con plata de Estesa y SMS. Gánate 2.000 cordobas diarios todos los días hasta miércoles santo, enviando la palabra plata al 8811 desde tu celular. Son 2.000 cordobas diarios y te los regala Estesa y SMS para que te vayas a Semana Santa con plata. Aplique restricciones.